Bueno, pues como os dije, en mi puerta abandonaron a dos gatillos Hace escasamente un mes abandonaron a seis perros en una caja Ahora le han tocado el turno a dos gatos Y bueno, me llamaron y dicen Mira, tú que conoces los de la protectora, dame su teléfono para llevárselo Para que vengan y los recojan Entonces yo dije que yo me haría cargo de ellos Que me lo iba a traer al huerto ¿Qué pasó? Que uno de los gatillos se escapó, se metió en un almacén Y son gatos que son muy asustadizos, arañan y demás No están socializados Con lo cual me traje a la gatilla esta, tricolor Y hoy ya ha aparecido el otro gato Y lo tengo aquí, en esta caja Aquí, está adentro Aquí se escucha la gatilla que está por aquí Y bueno, ahora por fin se va a reencontrar con su hermanilla Y ya van a vivir aquí en el huerto Pues tranquilamente Que aquí tienen comida Aquí tienen comida, agua Cama De todo Aquí no les va a faltar de nada El campo para correr Un lugar vallado Y van a estar protegidos Así que lo que voy a hacer va a ser Soltar ya a este gatito Que ya por fin ha llegado Ahora lo voy a saber Y que se reencuentre con su hermana Vamos a ver Si me quita muy bien el trastiquillo Ya, ya por aquí puede hacer el gatito Hola guapetón Mira que chulo es Que bonito eres A ti te voy a llamar Isidoro A ella le voy a llamar Misilla Y a ti Isidoro Que te parece el nombre Eres muy guapo Siempre me han gustado los gatos como tú Y Grisa Así es tigradillo Romanillo Grisa También me gustan mucho Así que tú te llamas Isidoro Isidoro Y Misilla que está por ahí Misilla, Misilla Y ahora lo vamos a soltar Para que se reencuentre con su hermana Vamos a quitar todo esto de aquí Vamos a quitar esto Vamos a ver Su hermana es muy arisca Vamos a ver como es este También se ve arisquillo Misillo Vamos a ver Su hermana Me dejó Cuánto dañazo Mira, ahí va Misilla, misilla, misilla No te vayas para afuera No te vayas para afuera Misilla, misilla Mira como se llaman Bueno bichajos Pues estos son los gatitos Que ahora tendrán una nueva oportunidad De vivir aquí en el terreno Un saludo Y hasta el próximo vídeo Si tienes un animal Y quieres saber Cómo cuidarlo Entonces presta atención A lo que te estoy contando Pon en el buscador Estas dos palabras Criadero, Kimbi El tío sí que sabe De lo que habla Sí que sabe de lo que habla El tío es un fiera Ya me he visto varios vídeos Y no los hacía cualquiera Él te explica Te argumenta Te da buenos consejos Lo mismo te habla de peces De ballenas O conejos Tú tienes un poco más Si te hacía cualquiera